¡Y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six, por supuesto Y hoy, amigos y amigas, se me ha ocurrido un vídeo bastante, bastante interesante Que como bien estáis viendo en pantalla Hoy, me ha dado por meterme a una página de estas de estadísticas En este caso, de Rainbow Six Y he dicho, tío, quiero saber cuál es el operador, tanto atacante como defensor Con el que más he jugado a Rainbow Six en mi cuenta principal Porque, por supuesto, tengo más cuentas Llevo jugando este jueves de 2015 y, por supuesto, pues aparte de esta cuenta Yo empecé a jugar con otra cuenta, por ejemplo, tengo mi Smurf Entonces, lógicamente, pues a esto le tenéis que sumar más horas como tal Pero bueno, vamos a hacerlo con mi cuenta principal Con la cuenta que a día de hoy más utilizo Y que, como digo, como bien estáis viendo en pantalla Lidera el operador atacante, en este caso, Ash Amigos y amigas, esto me sorprende muchísimo Porque yo sinceramente, como bien estáis viendo aquí en estadísticas Yo sinceramente siempre he dicho de que me gusta jugar con todos los operadores De hecho, es que juego con cualquier rol, menos montaña y demás Pero todo lo que es support, todo como tal, lo suelo probar ¿No? Porque precisamente soy creador de contenido Y no me quiero mainear un personaje porque sería muy aburrido para vosotros Pero esto es de antes Esta cuenta la tengo desde hace muchísimo tiempo Muchísimos años Y como digo, pues parece ser que solamente jugaba Ash ¿Por qué? Porque con ella tengo 125 horas Con 28 minutos 1.941 kills Con 1.875 En este caso, muertes Con 1.0 de KD 1.116 victorias 1.178 derrotas No sé, aquí tenemos todas las estadísticas Que tengo con el personaje Que más he utilizado en ataque Así que se me ha ocurrido jugar una partida con el operador Que más he jugado a Remusix Y nada, vamos a ver qué pasa Como digo, en ataque Es Ash En defensa Es otro operador Así que nada Si os mola muchísimo este vídeo Apoyarlo con un fuerte me gusta Una buena suscripción También tendréis los dos operadores Que menos he jugado en ambos bandos Tendréis dos vídeos diferentes Que yo creo que muchos de vosotros No os lo vais a esperar como tal Dejarme abajo en los comentarios Cuál creéis que es el defensor que más He jugado con él en esta cuenta Por supuesto Y nada Como digo Vamos a ir directamente con la partida Y dejarme también abajo en los comentarios Cuál es vuestro operador Con el que más horas tenéis en este juego Así que amigos y amigas Vamos A dar de caña Venga va Vale gente Pues ya he estado por aquí Empiezo en la fase de preparación Porque luego me leo a hablar Y sinceramente Quiero estar concentrado Y ganar esta partida Lo antes posible Porque estamos en el mapa De parque de atracciones Jugando con Ash Porque como bien he comentado En la introducción del vídeo Es el operador que más he utilizado En esta cuenta Eso sí Aunque sea mi principal He tenido pues dos o tres cuentas más Aparte de esta Es Asa Amigos y amigas Tengo un total de 125 horas Con este personaje Tengo realmente Un KD negativo En lo que son victorias y derrotas Tengo 1116 victorias Y 1178 derrotas Así que sí que es cierto Que la verdad Que aunque sea el operador Con el que más he jugado Realmente es con el operador Que más pierdo Entre comillas Pero sí tengo que deciros una cosa Chavales Es que realmente Vosotros lo sabéis Mejor que yo incluso Vosotros sabéis Que últimamente No estoy jugando Absolutamente nada Yo sé Porque creo que hay Operadores muchísimo mejor Que As como tal Y sinceramente pues La verdad que me ha sorprendido Me ha sorprendido Que fuese mi operador más Más elegido Más jugado del juego Pero sí que es cierto Que luego te pones a pensar Y es que tengo en esta cuenta Pues mínimo unos 3-4 años Y lógicamente pues Al principio Quiero decir No se jugaba otra cosa ¿Sabéis? Solo había As como Frager como tal Y realmente no te condía A jugar otra cosa Tío Si no estuviese el fuego este Me pusiaba Lorich Y me lo reventaba Tío Vale A ver ¿Cómo está esto? Ok Vale Aquí tienes otro Bro Putada Bro Tienes otro ahí Tío Joder Vale Le está pusiando La ventana El pavo Bro ¿Pero por qué Lo logra May la hiyana? No entiendo ¿Qué ha hecho la hiyana? ¿Pero qué hace la hiyana? ¿Tú? No entiendo ¿Qué ha hecho la hiyana? ¿Verdad? Vale Ok Ok Bomba localizada ¡Ay! ¡Qué pena, bro! Me pensaba que me lo hacía, eh Me pensaba que me lo hacía Porque este pavo Yo me pensaba que no se esperaba Que estuviese tan cerca como tal Pero bueno La hiyana tampoco se ha entrado ni de media Y se la ha llevado puesta Bueno F, la verdad Ha sido una strike, tío Ha sido una strike Estaba jugando con su maldita mente, tío Pero no me pensaba que el pavo Estuviese tan cerca, la verdad Yo me pensaba que el pavo Iba a ir por esa zona Pero no que estuviese Literalmente la puerta Allá jodeándome ángulos, ¿sabéis? Pero bueno Nastra igualmente Entonces lo que os digo La verdad Que me sorprende Porque es eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva El desencuadr con As Una partida entera, chavales? Mucho tiempo Es un personaje que a día de hoy En los últimos Dos, tres, cuatro Cinco meses Prácticamente no he tocado Pero sí que es cierto Como esta cuenta la tengo Desde hace muchísimos años Pues sí que es cierto Que hace tres, cuatro años Pues no había otra cosa Con la que jugar Realmente, ¿sabéis? Entonces, bueno Te pillas un As 100% Y realmente, pues Era lo que había Como tal, ¿no? Y de hecho Si sois un poco listos También sabréis Cuál es el operador Que más he jugado en defensa ¿Por qué? Porque en su momento En dos mil Yo sé Dieciocho Que es cuando me compré Esta cuenta ya Con este PC de más Bueno, con este PC, ¿no? Con Cogí el PC de mi hermano Bueno, yo empecé a jugar Para que vosotros Echáis una idea El R6 Yo se lo pedí a mi padre Pero el R6 Lo compré mi padre Para mi hermano Porque mi hermano Tenía un ordenador Un ordenador sobre mesa De, yo qué sé De 900 pavos 800 pavos Que tiraba el R6, ¿no? Entonces yo Pues eso Le pedí el este A mi padre Y se lo compré a mi hermano Mi hermano Se cansó del juego A lo muy poquito De jugarlo Y yo lógicamente Ya lo he contado Muchas veces Desde que vi el trailer De Rainbow Six Sabía que iba a ser Un juego que yo iba a jugar mucho ¿No? Entonces efectivamente 5, 6, 7 años después Sigo aquí, ¿no? Pero bueno Lo que os iba diciendo Yo Empecé a jugar Con la cuenta de mi hermano Yo tengo una cuenta Que es nivel Ciento y pico Con la que empecé a jugar Luego me compré esta Y luego me compré Dos cuentas más Quiero decir Tengo bastantes cuentas ¿Vale? Entonces si acumulas Las horas y tal Pues sí que es cierto Que lo más seguro También saliese AS Volvemos a lo de antes Quiero decir En 2015 No había otro personaje Que se jugase Antes que para fregar Que no fuese AS ¿Entendéis? En 2017 Exactamente lo mismo Entonces Son cuentas tan antiguas Que como antes No había chance De utilizar un operador O otro Pues lógicamente El que había Pues era el que se jugaba más ¿No? Por eso la gran mayoría De personas En las estadísticas En las páginas estas De main Tienen en este caso En ataque 100% AS Y en defensa Pues suelen tener un bandit Por ejemplo Yo precisamente A bandit en defensa No lo tengo Pero bueno Como digo No hay que ir muy lejos Tampoco para adivinarlo Porque la verdad Que como digo Está bastante Bastante claro Para una persona Que como digo Lleve mucho tiempo Sin jugar Lleve mucho Sin jugar digo yo Lleve mucho tiempo Jugando al juego Y lleve desde 2015 Cuando habían 10 personajes ¿No? Entonces es eso La verdad No hay mucho No hay mucho más que decir Han puesto un cassette aquí ¿No? Vale pues Hay gente aquí Hay gente aquí ¿No? Ah Lo que me ha puesto Es un Es un esto ¿O qué? Vale Tengo un pavo detrás De esto ¿No? ¿Se ha puesto Un pavo detrás De esto? No No sé Vale Bueno Te la llevaste Amigo Te la llevaste La verdad ¿Esta gente Dónde está? ¿Esta gente Dónde está Chavales? ¿Alguien me lo puede decir? Esta gente Lo tienes En la ventana ¿Vale? 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 Vale El otro Lo tengo cerca ¿Dónde? No sé Muerto Hostia puta Vaya Vaya sentada Vaya sentada Vale Sin pegar Maru La madre Hostia puta Vaya hostia Si es repartido ¿No? ¿O qué? Hostia puta ¿Cómo me gusta el R6? Es increíble este juego Es increíble Es increíble Este juego Es increíble Cómo ha pasado Tanto tiempo 2015 2016 2017 2018 2019 20 21 22 Han pasado 7 años Tío Y me sigue volando El R6 Como es que De verdad No lo juego Tanto como antes Esto ya lo he dicho En vídeos y demás No juego Al R6 Tanto como antes Yo llegaba a meter Al R6 12 horas Todos los días Yo hubo una época Estaba en verano Lógicamente No tenía nada que hacer Con mi vida Estaba en verano Conocimos A unos guiris A unos pavos Que eran Jesucristo Con los cuales Yo aprendí a jugar Estaba melo y todo Y jugamos 12 horas diarias Ranked Tío 12 horas diarias Ranked Yo había veces Que empalmaba De noche Me iba a dormir A las 7 o 8 De la mañana Os lo digo Completamente en serio Tipo Y eso A lo mejor En 2020 2020 Hace dos años Hace dos años Incluso 2019 Incluso 2019 Yo hubo una época En el R6 Que lo quemé Como si no hubiese un mañana Ahora Como si no hubiese un mañana Yo aprendí a jugar al R6 En 2019 2018 Yo hasta que Hasta que no conocí A gente Que había competido A gente Que Sabía muchísimo Mucho 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 Muchísimo más que yo Y además No aprendí a jugar Tío No aprendí a jugar No aprendí a jugar Y Tío Joder Yo el Al R6 Tío Le tengo mucho cariño Sabes Y me mola muchísimo Es que es un juego Que me gusta mucho Sabes Y cada día de hoy No juego tanto Porque ya no juego tanto Como antes Sé que es cierto Que a lo mejor Pues Con los vídeos Que grabo al día Pues yo que sé De hecho Dos Tres horas al día Tres horas es demasiado A lo mejor dos horas Pero Tío Ya son dos horas Sabes lo que te quiero decir Ya es Por lo menos Estoy activo Como tal Sabes Jugando al juego Hay gente que Como digo Por ejemplo Esta gente que os he comentado Pues la gran mayoría Ya no juegan Pero Pero es eso Tío Es eso La verdad que el R6 Me sigue molando demasiado Es un juego que me encanta Y de verdad que Joder Me parece increíble Sabes Tipo que Que haya creado un canal Y que esté creciendo Por ahí este juego Sabes El juego que Desde 2015 Me llamó tanto la atención Y siempre me ha parecido El mejor juego El mejor shooter Que ha habido en el mercado Sabes Tipo Para mi es una locura Que perro bro Puto perro No me lo puedo creer El pavo estaba en la caja Tío Ay He jugado muy He jugado muy 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 fragg Esta ronda La he jugado muy fragg La he jugado muy sin cabeza La verdad La he jugado muy sin cabeza Me he puesto a hablar con vosotros Y la he jugado muy sin cabeza La verdad Pero bueno Que eso Tipo Me sigue molando mucho el juego Sabes Me parece la polla Se la harán Tío Esta partida la voy a subir Esta partida la voy a subir Porque He estado esta semana Liado con un examen Muy importante Que tenía que hacer Y para hoy viernes Ni para ningún día Tengo vídeos preparados Y Me interesa Y me gusta Y si a vosotros os gusta más todavía Pero Pero eso la verdad Tengo que publicar Un 100% Y esta partida la tengo que subir 100% Y si que es cierto Que a lo mejor No es la mejor del mundo La mejor del mundo Los del otro equipo Lo están haciendo bien También Esta Valkyria la verdad Que las pega Pero Lo que os digo Tampoco Sabes lo que te quiero decir Tampoco Paso de De estar intentando Más veces ese vídeo Porque me parece absurdo Sabes Es más Me gusta más Enfocar este tipo de vídeos A hablar Y también A traer un buen gameplay Como no Pero Sobre todo También a comentar ¿No? El por qué La tengo con 130 horas Y por qué Un Sledge Que es con un operador Que suelo jugar todos los días Lo tengo con tan poquitas horas De hecho Con Sledge A Sledge Le tengo A Sledge Le tengo 45 horas Es que es muy curioso Porque yo Es muy curioso Porque yo La gran mayoría de personajes Después de Ash Viene Ivana Viene Iku Viene Sledge Viene Buck Viene Twitch Viene Zofia Viene Zermite Viene Capital Viene Jackal Son operadores Que van muy parejos Van muy parejos De hora De hora Menos cero De horas jugadas ¿Por qué? Porque yo soy creador de contenido Y a mí siempre me ha molado Jugar con todos los personajes Jugar todos los roles Ya sabes Menos montaña y demás Ese tipo de rol Que no me gusta absolutamente nada Lo suelo evitar bastante Pero todo lo demás Lo suelo jugar Para no estar Quemándome tanto Con un operador Y por ejemplo Y por ejemplo Yo a Ivana La tengo con 49 horas A Iku la tengo con 44 A Sledge la tengo con 45 A Buck con 46 ¿Sabes lo que te quiero decir? Los tengo muy parejos De horas todos ¿Sabes? Lo que pasa es que Ash Como empecé a jugar con ella Hace un montón de tiempo Pues lógicamente Es un operador Que tengo más Más horas con él Porque no había otro Que utilizar ¿Entendéis? Entonces básicamente eso Pero bueno Si veo que apoyáis este vídeo Amigos Os traeré Yo que sé Este fin de semana No lo sé Pero la semana que viene Seguro Os traeré el vídeo De cuál es el defensor Con el cual he jugado más A este juego ¿Sabéis? Porque yo creo Que puede estar bastante interesante Y muchos de vosotros Coincidiréis también conmigo Y muchos de vosotros Tendréis a personajes Con más horas Ash por supuesto ¿No? Por la antigüedad Del personaje Más que nada ¿No? Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Va Eh Vale Vamos allá Me gusta Podríamos poner Alguna trampa de Frost ¿No? Solo he puesto dos Vale Vamos a poner esta por aquí Solo he puesto una Perdón Vamos a poner esta por aquí ¿Esto dónde la podríamos poner? Ojo aquí ya Vamos a poner esto aquí Está a la izquierda Me está jodeando Le piqué Muy calmado Tío Le tendría que haber salido Mucho antes Bro Me están espoteando mal Ay que pena Brother Dios Le tendría que haber salido Un segundo antes ¿Sabéis? Que F tío Que F macho Oh fuck tío Joder tío Solamente voy a Voy a hacer una ronda buena Tío Se ha comido un cembo One is injured Diría que uno es injured Que se ha comido el cepo Pero bueno La levanta ya Diría Che que me da suerte Tío Que me da suerte La verdad Pero bueno F En planta ya Ya van a hacer muy copio A no ser que la caguen Pero vaya Simplemente tienen que Hordear ¿Sabéis? Que guapa la esquina Esta de la Valkyria Tío En la MPX Es la de café Diría ¿No? Ah no La de café Es la que tengo yo En gridlock A lo mejor Sí, sí, sí A ver Ojo F No has traído No has traído La verdad Poco Poco que se puede hacer Contra esta gente No son malos Y aparte diría que No sé si están en equipo Pero vaya Que yo tampoco Lo estoy jugando Lo mejor posible También os lo digo Pero bueno Igualmente Me ha gustado mucho La partida La verdad Me ha gustado mucho La ronda esa Que me he tirado con As Me ha parecido a la polla He pegado unos tiros Interesantes Y nada ¿Qué nos ponemos tío? Nos ponemos una Una menú Sí Un lesión Yo ¿Sabéis? Que cuando aprendí a jugar A Rainbow Six Con esta gente Porque yo Era muy novato Yo No jugaba con nadie Yo solamente Cuando empecé a jugar Al juego Cuando empecé a jugar Al juego Yo jugaba solamente Con mi primo No A mí nunca me ha gustado Socializar con la gente Me ha gustado mucho Y más aquí en el ordenador Bueno En persona Bueno No sé No sé cómo Dirigirme Pero En el sentido de Sabes lo que te quiero decir Pero Siempre me ha gustado Pues yo que sé Sabes Estar de buen rollo La verdad Nunca me ha gustado Pues Estar así con tensión Y tal Porque empiezo a jugar mal Me incomoda muchísimo Y bueno Siempre he jugado Pues eso Con conocidos Muy conocidos míos Familia Mi primo Mi hermano Y tal Aunque mi hermano No jugase en su momento Tanto a Ledger 6 Y más cuando yo tenía PC Pero bueno Que eso Que yo empecé a jugar Con mi primo Y Y nada Estuve un tiempo Jugando con él Y yo era plata Yo era un plata Literalmente Era bueno Porque era bueno Pero era un puto plata ¿Sabes? Y nada Luego conocí a esta gente Conocí a esta gente Empecé a jugar con esta gente Y me enseñaron a jugar Me enseñaron a jugar Con mi polla Porque literalmente Con mi polla Morí muchísimo Jugaba con gente Que estaba muy superior a mí Tanto de AIM Como De De Game Sense Como tal Y Nada más Y aprendí yo Tío Es que por eso Yo siempre digo lo mismo Como aprender a jugar Rainbow Six Comiendo polla Tío Mamando polla Tío Literalmente Muriendo un montón de veces Viendo como juegan Y ese tipo de cosas Es que no hay más ¿Sabes? No hay más Tío No hay más Vale ¿Me llevaré a uno? A ver Están subiendo Oh Le fallé el flick Pongo más munición Vale Estoy con una Trampilla Vamos a ver Me estaba holdeando ya Eh, mala suerte Me estaba holdeando ya Me ha metido what up, ¿no? Sí, me estaba holdeando ya Mala suerte, bueno Es lo que hay Esta gente es super pushy, tío Bueno, en fin, la verdad Es básicamente eso, tío Eh, personaje que más utiliza Rainbow Six en ataque Por antigüedad, no por Por presente Por así decirlo, porque yo Por pasado, ¿no? Como tal, porque yo A día de hoy, es un personaje, diría Que ha bajado muchísimo, diría que ahora mismo No está ni en el top 5 de mejores operadores De Rainbow Six Pero sí que es cierto que en su momento, pues no había otra ¿No? Si querías jugar un poco fragger Con humos, con cegadoras Como las que tenía antiguamente Y con mira a Akog Es que era el personaje más roto del juego Junto a Bandit Era el operador más roto del juego Era el operador más disfrutable Con el cual más disfrutabas Y se gozaba mucho Jugarse una partida con Akog Con humos O con cegadoras Con la R4 Era una completa barbaridad, ¿no? De los defensores De básicamente eso, gente Dejadme abajo en los comentarios Cuál es para vosotros O cuál es No, a día de hoy El operador ¿Qué más horas tenéis En Rainbow Six? Espero que os haya gustado este vídeo Sé que ha sido un 4-1 Amigos, me han follado el culo Pero bueno, es lo que hay, la verdad Intentaré traeros Mejores partidas que esta No os preocupéis Pero hoy Voy hasta aquí Voy al cuello De vídeos Así que nada Voy al cuello de tiempo No de vídeos Un vercer como siempre Y nos vemos En la próxima ¡Chau, chau! ¡Ey, señor!